Durante las fechas conmemorativas al inicio de la Revolución Cívica de abril 2018, las autoridades del gobierno de Daniel Ortega han desatado asedios policiales y hostigamiento de grupos irregulares hacia opositores en varias zonas del país, denuncian excarcelados. Yo salí prácticamente como cinco días antes de las fechas conmemorativas en Nicaragua, porque ya me lo imaginaba, que íbamos a sufrir asedio por parte de la policía y paramilitares, en mi caso personal, sufrí asedio el día 18 a las 2 de la mañana, en la cual a mi pobre mamá la asustaron, ella tiene problemas de crisis nerviosa, entonces eso la pasó toda la noche sin poder conciliar el sueño, debido a estas acciones malas que están cometiendo estas personas afines al gobierno. Bueno, en el caso de Matagalpa también se ve, en el caso de los escarcelados, en el caso de Jens y Mairene, que recibió asedio por parte de la policía, entraron a su casa y lo requisaron, y le preguntaron pues de que si iba a hacer algún vandalismo en esta fecha, a Nelly Roque, también escarcelada política de Matagalpa, igual los paramilitares rondeando su casa, gritando hoy el frente, mi comandante se queda, las motos sonándolas demasiado fuerte, y pues que también tiene percusiones porque ella tiene una niña, y sabemos pues que el involucramiento de estas personas fanáticas no miden las consecuencias que puede tener un niño por medio de esto. Por otro lado, el estudiante criticó el llamado del Consejo Nacional de Universidades para la reanudación de clases en los centros de estudios superiores. Debería hacerse un llamado correspondiente a las universidades públicas de que mantengan el sistema en línea, porque en este caso la UNAM tiene el sistema habilitado de lo que es las clases en línea, pero como por capricho y por ser estos seguidores más que todo del gobierno, ellos tratan de normalizar la situación de emergencia y quieren continuar haciendo el gusto prácticamente de lo que diga el gobierno. Sabemos que es una situación de emergencia mundial la que hay y que dentro de las universidades, la conglomeración de personas, no sabes de dónde puede venir un estudiante si viene una ruta, no sabes cuántas personas, tuvo contacto físico, no sabes si se agarró de los tubos de un bus y pues eso mantiene el virus en estado vivo. Y aunque encontremos en las universidades agua para lavarte las manos, eso no significa que el virus no lo puedes contraer de distintas maneras. Marcos Medina, Noticias 12.